Listo. Este último módulo, este último componente del módulo es un tema verdaderamente triste de abordar, porque a mí personalmente me da la verdad mucha inquietud o mucha tristeza saber que en algo tan importante, tan necesario como la provisión de servicios de salud a todas las personas, puede haber gente interesada en utilizar este tipo de necesidad para dañar o para obtener un lucro de manera delictiva. De hecho, yo creo que durante mucho tiempo nuestro sector estuvo en alguna medida al margen de todo lo que sucedía, entre comillas. No era apetecible o eventualmente podría haber quedado un poco más a salvo. Pero, tristemente, quienes se dedican a cometer delitos contra la seguridad informática en los últimos tiempos han identificado en el sector salud un nicho absolutamente desprotegido. Por diversas circunstancias, ¿verdad? Sobre todo porque se privilegia, como es lógico, la inversión, el financiamiento, no en grandes despliegues tecnológicos, sino propiamente en la provisión del servicio de salud. Y la parte tecnológica no deja de ser una especie de elemento auxiliar. En ese sentido, pues, como les digo, los ciberdelincuentes encuentran a las instituciones, sobre todo las públicas del sector salud, pues muy desguarnecidas. Y con limitaciones muy importantes para poder defenderse, para poder evitar adecuadamente que puedan ser vulnerados. La clase de hoy va a consistir sobre todo en una revisión de lo que puede suceder, qué problemáticas suceden en el ámbito de la ciberseguridad para el sector salud. Y abordaremos los tres conceptos fundamentales de este tema, la vulnerabilidad, las amenazas y el riesgo, cómo manejar, cómo diferenciar entre los tres conceptos, porque hay un poquito de intersección cuando hablamos de esos tres conceptos. Y, bueno, pues, sobre todo, qué medidas eventualmente se pueden tomar hasta donde sea posible, porque aquí, lamentablemente, como les digo, los recursos son muy importantes, pero no hay para todo. Hay que priorizarlo. Entonces, hay que balancear un poquito lo que uno tiene en las manos para poder manejar saludablemente los sistemas de información y que se mantengan a salvo. Bueno, les voy a compartir pantalla y comenzamos con la presentacióncita. Vamos a hacer la clase, va a ser como sigue, les voy a plantear una pequeña agenda. Voy a hacer una presentación, aproximadamente una hora, hora y cuarto, una hora y media quizá, como mucho, depende de lo que platiquemos. Les pido, por favor, como siempre, que interactuemos, abran micrófono, abran cámara y planteen sus dudas con total libertad. Bueno, será un placer atenderles y que discutamos, sobre todo si conocen, si tienen experiencias al respecto, más que bienvenidas. Y vamos a ver un pequeño fragmento de un video que les he compartido en la bibliografía. Es un panel que se hizo el año pasado, si no estoy mal, en la red centroamericana de informática en salud, sobre este tema en particular, identidad digital y ciberseguridad. Hay un fragmento de Carlos Artidad, que es un tipo muy conocedor del tema, del ámbito. Vamos a ver como unos 15 minutos de video y, tristemente, no podemos evitarlo, pero el módulo tiene que terminar con una pequeña evaluación, que espero que les resulte súper sencilla. Entonces vamos a dedicar también una parte de la clase para que ustedes puedan iniciar la evaluación, que puede prolongarse por dos horas. Ustedes tienen esas dos horas para irlas haciendo con calma, son tres intentos, es prácticamente imposible que les salga mal, pero necesitamos, por supuesto, tener la garantía de que ustedes conocen algunos aspectos de todo lo que hemos venido tratando en estas cinco semanas. Se hace en línea totalmente en el Moodle y yo voy a estar aquí a su disposición para resolver cualquier duda cuando la estén haciendo, aunque se pueden quedar haciéndolo o hacerlo más adelante. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, antes de que comencemos. Ingeniero, disculpe, yo estoy de turno. Quería saber si la evaluación va a ser hoy o vamos a tener tiempo para hacerla después de la clase. No, tienen tiempo para hacerla, no hay ningún problema. Yo le voy a dejar abierta el examen todo el día de mañana, sin problema. Ok, ok, gracias. Sí, sí, porque lo que interesa es que ustedes tengan la paz mental y el entorno adecuado para poder hacer esa evaluación, que es muy rápida, se hace 20 minutos como mucho, pero sería muy injusto que tengan que hacerla así en caliente, ¿verdad? Así que no se preocupe. Por eso que a partir de ahora ya creo que ya está abierta todo el día de mañana, sin problemas. ¿Te parece bien? Ingeniero, buenas tardes, una pregunta. Adelante, Sofía. Yo estaba consultando justamente eso de la fecha límite para lo del examen y el maestro Guindel me mandó una imagen que decía que estaba hasta ahora a las 11 y 59. No hay problema, lo cambio. Es que eso es flexible. No he hablado con UDIR, bueno, pero aquí está. Nos puede aclarar si gusta. ¿Hasta qué día tenemos para poner la nota? Porque este es nuestro límite. Hola, buenas tardes. Sí, de eso no hay problema. Pues prácticamente el otro módulo lo vamos a empezar el día 10 de enero. Entonces, así que pues estaríamos también teniendo en cuenta ese dato. Entonces, si gustan, hagamos algo. Como la semana propiamente dicha, acaba el martes, semana lectiva, pues yo dejo abierto el cuestionario para que ustedes lo puedan hacer de aquí hasta el martes. ¿Les parece? Martes incluido. De acuerdo. Gracias, nos parece, nos parece. Muchas gracias. No hay ningún problema. Eso sí, solo tomen en cuenta que tienen dos horas, ¿ok? Cuando lo empiecen a hacer, o lo pueden dejar pausado, pero los tres intentos son en lo máximo dos horas, ¿ok? Esa es la única limitación. Pero se hace 15 minutos, literalmente. Buenas tardes. Adelante. Entonces, con los tres intentos que tenemos, el total de dos horas. No es que cada intento sea dos horas. No, no, entre los tres. Pero son diez preguntas de tipo, chequea aquí, ¿verdad? ¿Diez preguntas? Diez preguntas. Ah, qué chido. Gracias. Son diez preguntas y ninguna es de escríbeme aquí lo que usted opine de algo. No hay que redactar nada, solo es chequear. Y, por supuesto, yo no me he inventado nada, ¿verdad? Todo está en las presentaciones que les he compartido. De hecho, la presentación del día de hoy está publicada por cualquier cosa. Y solo es de rebuscar un poquito, quizá ver un poquito el video. Algo muy sencillo, pero buscar en internet, pedirle a ChatGPT que le ayude. Todo muy fácil. Hasta pueden hablar entre ustedes, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes, pues, cumplan con un requisito académico que es necesario para garantizar que ustedes tienen los conocimientos mínimos. Ingeniero, yo tengo una observación. Bueno, comentar nada más. ¿Qué le pasó? ¿De la semana tres? Sí, la de la semana tres yo la entregué, pero no me parece calificación. Igual, eso lo podemos ver más adelante, si gustan, para no atrasar acá la clase. Pero lo anoto, si quieres, después, cuando terminemos la clase, lo podemos ver un momentito, a ver qué es lo que pasó con ella. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? No. Perfecto. Pues entonces procedamos. Solo un segundito. Estamos viendo. Sí, ¿verdad? ¿Ya vio mi pantalla? Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Pues como les contaba, este es un tema que es necesario abordar en el tiempo presente, ¿verdad? Es algo que, tristemente, pues pasa mucho en las instituciones. No siempre se le presta la atención debida. Y como mínimo, pues quiero exponerle los fundamentos sobre ciberseguridad. Aunque, obviamente, pues en este ámbito, pues profundizar puede suponer incluso una maestría, literalmente toda completa, dedicada al ámbito de la ciberseguridad. Entonces, solamente vamos a tocar algunos puntos básicos que creo que es importante que ustedes conozcan sobre la temática. Y, de nuevo, insistir que si ustedes tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Ok, lo primero es plantearnos el porqué. La verdad es que uno dice, bueno, pero si yo me dedico a entender pacientes o mi laboratorio, hacer anatomía patológica, ¿a qué me importa la seguridad informática? Si en realidad mi ámbito es otro. Bueno, sí, pues es cierto. Al rato uno no trabaja permanentemente o su objetivo principal, desde el punto de vista laboral, no tiene que ver con la informática. No es como yo, que soy ingeniero en informática y a eso me dedico, esa es mi vida laboral. Pero, lamentablemente, ustedes usan herramientas informáticas todos los días. ¿Qué pasaría si ustedes se quedan sin esas herramientas informáticas porque sufren un ataque y les secuestran la computadora o el servidor donde está el sistema? ¿Podrían trabajar ese día? ¿Podrían trabajar la semana? Colapsa el sistema. Se cae a pedazos. Hoy en día ya prácticamente no es viable trabajar sin herramientas tecnológicas, cada vez menos. Entonces, aunque sea, aunque sea por conocer que eso existe, hay un dicho muy típico que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, sabemos que los ataques a instituciones del sector salud existen. A lo mejor todavía no me ha pasado a mí. Pero eso no significa que no te pueda pasar. Otra versión que es que mal de muchos consuelo de tontos, ¿verdad? Pues a todo el mundo le pasa, también me va a pasar a mí, no pasa nada. No, claro que sí pasa. Entonces, tenemos que ver cómo intentamos manejar esta situación. Intentándola evitar, por supuesto. Hasta donde es posible. Y si sucede tomando medidas o teniendo medidas preparadas para poder superar esa crisis. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Ok, lo primero. ¿Qué tan frecuente es que sucedan este tipo de situaciones? Yo me he tomado la molestia de sacar algunas noticias. Algunas de muchas, muchísimas. Porque si ustedes hoy en Google ponen ciberseguridad, salud, y les va a salir un montón de noticias en las que se ven como diferentes instituciones públicas, privadas, han recibido ataques de todo tipo, que vamos a ver cuáles hay, y que han tenido graves dificultades para poder reanudar su labor. La más reciente es la que está en la esquina inferior derecha, de un hospital público de Barcelona, el Clínic. Y fue un desastre total. Aquí en España, yo ahora mismo estoy en España. Nadie concibe trabajar sin la herramienta de expediente clínico electrónico. Es de verdad, es inconcebible. Tuvieron que volver a utilizar papel. Y los doctores, las doctoras estaban como... ¿Pero cómo? ¿Qué hago? O sea, cada vez que tengo que consultar algo del paciente, está en la computadora, está en una base de datos. Si yo tengo que mandar una receta, yo no escribo ya. Ni mucho menos tengo en mis manos un sello para dar validez a lo que estoy escribiendo. Todo está informatizado. Todo. Quedarte sin eso, sin esa herramienta, es súper crítico. No hay plan B. No hay plan B. Con todo lo que costó, a lo mejor, que el personal sanitario aceptara que se introdujese las herramientas informáticas para realizar su labor. Pues ahora ya, como que nunca existieron otros métodos. Eso es algo natural. Porque obviamente uno con una computadora, una vez que uno sabe usarla y deja de ser nuestro enemigo, se convierte en nuestro mejor amigo. Porque nos permite hacer un montón de trabajo muchísimo más eficientemente. Siempre y cuando esté adecuadamente configurada para lo que yo necesito. Y no sea un gran obstáculo. Que ese es otro asunto. También en El Salvador hemos tenido situaciones bastante importantes sobre el particular. Que no se han divulgado. Porque no interesa que el público conozca qué es lo que sucede en este aspecto. O se consideró que la mejor manera de manejar la situación era no siendo explícito sobre lo que se estaba pasando. Pero el Seguro Social sufrió un ataque de ransomware duro. No sé cómo acabó. No sé cómo acabó. No sé si es que pagaron a los secuestradores. No sé si lograron. Porque lo que sí supe es que tenían problemas para poder restaurar el respaldo. No sé si es que lo lograron. Ya no seguí preguntando mucho. Porque la verdad es que me ponía un poco en los zapatos de mis colegas del Seguro. Los informáticos, informáticas. Y la verdad es que es una situación que no se la deseo a nadie. Por supuesto los usuarios lo padecieron. Los usuarios del personal, el staff del Seguro Social. Y obviamente tuvo un impacto brutal en la población. Lo que pasa es que no sé. El salvadoreño y la salvadoreña es muy resiliente. Y ese tipo de circunstancias como que las encajan sin hacer grandes protestas. Si eso hubiera pasado en otro país habría sido verdaderamente convulso. Pero bueno. La cosa es que al final, a cabo de unas, no sé cuánto duró, sino varias semanas o algún mes, dos meses. La normalidad hasta cierto punto pudo recuperarse. Otro hermano no tan lejano en Costa Rica. La caja costarricense del Seguro Social. Igual tuvo un problema en el 2022 de la misma envergadura, ¿verdad? Una parte de los sistemas de la caja fueron hackeados, ¿verdad? Fueron secuestrados. Y les expusieron parte de los datos en internet. Que es otro de los tipos de ataques que pueden darse, ¿verdad? Que te sacan los datos y te extorsionan, te chantajean para que pagues si no quieres que se divulguen. Y así, esa es la realidad con la que nos toca convivir. Entonces, viendo todo ese panorama terrible, definitivamente creo yo que vale mucho la pena tocar esta situación en esta clase y prepararnos como mejor podamos. ¿Alguna duda? ¿Consulta con esto? ¿Han tenido alguna experiencia fea de secuestros? ¿Ataques de denegación? ¿Alguien ha tenido algún problemilla con eso? Abre el micrófono, sin pena. No, ingeniero. No, qué bueno. Me alegro mucho. Porque se pasa muy mal rato. Vamos a hablar entonces de los conceptillos que necesitamos. Primero, antes de hablar de conceptos, vamos a repasar qué es lo que pasa. ¿Dónde es que impacta cuando se sufre un ataque de este tipo? ¿Ok? Cuando tenemos un problema de ciberseguridad. Voy a empezar por lo que creo que va más al fondo y vamos a ir llegando hacia la superficie. El primer problema de fondo es que, considerando que el paciente es el protagonista de nuestra atención, cuando sucede un ataque de ciberseguridad, cuando hay un problema de ciberseguridad, los datos del paciente quedan expuestos. Literalmente. En general, no es difícil que existan, a día de hoy, de manera encriptada en las bases de datos, todos los datos transaccionales que se producen cuando se está proporcionando un servicio de salud. Hay algunos sistemas que se lo permiten, a diferentes niveles. Pero lo normal es que no. Lo normal es que lo único que está encriptado en un sistema de información es la contraseña de acceso. Y ya, para usted contar. Usted entra a la base de datos por debajo y ahí está todo. Limpio, clarito. ¿Ya? Entonces, si alguien logra penetrar en el sistema, directamente va a tener acceso a la base de datos del sistema y va a poder ver todo de todo el mundo que esté en ese sistema. ¿Qué es lo que va a hacer el atacante? Va a querer publicar. Normalmente, hay dos tipos de atacantes. Los que lo hacen por deporte, que son poquitos, que simplemente tienen como una especie de competencia estúpida, pero competencia a fin de cuentas con otros, de ver cuántos sistemas se hackean. ¿Ya? Por cierto, hackear es una palabra que no está mal usada, porque un hacker es una persona muy experta en algo. En este caso es un crack, ¿ok? Crackear es romper la seguridad de un sistema. Entonces, la palabra adecuada es decir craquear, pero yo uso hackear porque todo el mundo usa hackear y en realidad nos entendemos. Pero, por favor, si es posible, usen craquear. Entonces, cuando un atacante craquea un sistema, seguridad de un sistema, lo primero que hace es, ah, mira, yo lo hice, se jacta, ¿verdad? Yo hice tal crack, me encargué a tal institución y no sé qué. Y te ponen a lo mejor una pantallita. Hay algunos que son hasta buena onda. Y te ponen una pantallita. Al administrador del sistema le ponen algo ahí como diciendo, hola, aquí estuve. Y no hace nada más. Claro, la gracia no tiene ninguna, ¿verdad? Pero por lo menos no son dañinos. ¿Ya? Pasa desapercibido, el administrador del sistema se enoja, toma cartas en el asunto y hasta ahí llegó todo. Pero eso, lamentablemente, sucede una de cada 20 veces. Lo normal es que quien entra lo haga con un propósito maléfico. ¿Ok? En este caso, muy probablemente, extrae toda la base de datos con identificaciones, con enfermedades, con todo lo que tengamos ahí a la mano y amenaza con su publicación. ¿Sí? Y ahorita, lo típico, es o me pagas no sé cuántos millones de dólares, dependiendo de la cantidad de datos que logro extraer. En Bitcoin, por supuesto. O te lo divulgo todo. Muchas veces, por la gente lo que hace es decir, pues no pago. Y entonces, va, publica lo que quieras. Pero, quien se ve dañado en ese sentido, como protagonista principal, es la persona que tiene sus datos expuestos a la venta. Y luego pasan cosas muy complicadas. Por ejemplo, que esas personas cuyos datos han sido vulnerados, han sido divulgados sin consentimiento, pues de repente esa base de datos se compra por pocos dólares y al final sirve como fuente de información para la generación de contraseñas. Por ejemplo, intentar craquear a esas personas sus tarjetas bancarias o sus cuentas de banco, etcétera, etcétera, porque hay información que la gente usa como fechas de cumpleaños, cosas así, y nombres completos, apellidos. O sea, eso sirve para un montón de cosas. A las compañías de seguro les interesan mucho sus datos. En fin, las farmacéuticas malévolas también hay, que compran datos personales, sobre todo si tienen que ver con salud. En fin. Primer dañado, el usuario de los servicios de salud. ¿Ok? En mi opinión, lo siguiente en importancia es que al personal de la salud los atas de pies y manos. Lo hemos dicho hace un momento, ¿verdad? Si tú estás atendiendo al paciente y utilizas preferentemente una herramienta informática para dar ese servicio, ¿qué haces con el servicio si no tienes la herramienta? Pues sí, a lo mejor vas a poder auscultar a la gente, los vas a poder entrevistar, les vas a poder dar una recomendación, pero toda la parte administrativa que está asociada a un servicio de salud queda completamente distorsionada. Entonces, ¿qué pasa? Como mínimo, como mínimo, el primer día o primeros dos días desde que se cae el sistema es un desmadre, por no decir otra cosa más fea. Porque todo el mundo llega con sus citas y las personas que reciben las citas no saben dónde comprobar que si esas citas son las que son realmente. Ah, claro, a veces se da un comprobante en papel que de alguna manera da algo de confianza de que efectivamente la cita es. Pero si la gente llega de no, yo soy fulano y tengo cita a las nueve. Sí, ¿cómo sé yo que usted es fulano y que usted tiene cita a las nueve? Yo no puedo comprobar porque no tengo sistema. Y claro, ¿qué pasa? No le puedes decir vuelve usted mañana. Entonces ahí se hace el gran pelotón. Entonces el servicio definitivamente se ve afectado grandemente y no hay forma para que la gente, las personas que atienden al público puedan realmente tener una alternativa. ¿Sí? Adelante. Veo una mano por ahí levantada. Sí, ingeniero. Yo, fíjese que con relación que usted menciona de que al segundo día se veía todo afectado. Yo creo que actualmente en la época en la que estamos, en el desplazio en el que estamos prácticamente, no solo son los primeros días, creo que son las primeras horas, porque creo que la vez pasada le comenté que el seguro pues ya casi está usando todo el sistema, ya están eliminando absolutamente todo papel. Entonces, en mucho de los, de los, de las veces que se ha caído el sistema o que ha habido problemas con alguna interferencia o algo, mire, en la primera hora la gente casi que nos quiere linchar porque no la pasamos, que estamos, que porque estamos metiéndolo datos a mano, que acaso no tenemos computadora. Mire, es la primera hora, o sea, no es, no tenemos que esperar ni siquiera un día. En la primera hora se descontrola todo, pero creo que ya no, ya no es esperar dos días, es la primera hora en la que todo se descontorra y ya no puede haber vuelta para atrás. Claro. Y la gente se molesta mucho, ofende mucho y a veces uno, por más que le explique, mire, se cayó el sistema o que mire, ¿y cuánto tengo que esperar? ¿O por qué voy a esperar tanto? ¿Qué no tienen este, el expediente ahí ya metido y cosas así? Mire, es la primera hora, la más crítica creería yo. Correcto. Sí, yo me refería, desde luego, las primeras horas son, no, no es una tormenta, es un huracán lo que pasa con la gente, con toda razón, pues, o sea, tú llegas a que te den un servicio público, ¿cómo vas a decir que venga mañana o que esperes una hora, dos horas? La gente, con razón, pues tiene su necesidad de que la atiendan en el tiempo que han previsto, han tenido que pedir permiso en el trabajo, en fin, un montón de cosas para lograr llegar a la cita, ¿verdad? Y ahora de repente llegan y se encuentran semejante destrozo, ¿verdad? Pero yo me refería a cuánto tiempo dura la discontinuidad, porque cuando se presentan este tipo de anomalías y el sistema deja de funcionar, la gente no se queda, me da igual, ¿ya? todo el mundo entra lógicamente, primero en pánico, ¿verdad? O sea, no sabemos qué hacer, pero después, al cabo de un cierto tiempo, todo el mundo dice, no, no, busquemos una alternativa, no estaba prevista o si estaba prevista no la habíamos usado hasta ahora, necesitamos cierto rodaje, pero inmediatamente se buscan alternativas para proveer la atención hasta donde sea posible. Entonces, digamos que en un par de días, a veces una semana de alteración, dependiendo de dónde ha sido el problema, pues puede ser mayor o menor, pero normalmente en esos dos, tres días ya todo el mundo se ha reunido, se ha convocado un comité de crisis, literalmente, y se han establecido algún tipo de política o de mecanismo alternativo para poder seguir dando servicios, sobre todo si estamos hablando de un servicio público y un servicio privado, lo mismo porque al final de cuentas la gente que trabaja en los servicios privados de salud, pues también lo hace porque es su trabajo y necesitan cobrar, ¿verdad? Así que más o menos eso es lo que sucede. Ahora, obviamente, depende mucho de todo lo que tú hayas previsto que estas cosas te pueden pasar y los métodos paliativos que tú tengas, ¿ok? Adelante, tenía otra mano levantadita por ahí. Karina, creo que fue usted o alguien más. Yo, Mercedes. Mercedes, adelante, Mercedes. Sí, solamente un comentario. Yo creo que en ese sentido, pues, el sistema de, el sistema que nosotros estamos llevando, en este caso el SIS, ha tenido la capacidad resolutiva, por lo menos en mi experiencia personal que ya llevo varios años en atención de pacientes en área de segundo y tercer nivel, en el cual sí hemos tenido dificultades con caídas del sistema y las quejas que mencioné la doctora hace un momento, sin embargo, pues, por lo menos en mi experiencia personal en la unidad de emergencia, cuando esto se ha dado, que es un caos, sí, pero realmente ha sido la capacidad resolutiva bastante buena, ya que, por lo menos que yo recuerde, quizás no hemos tenido más de dos horas sin estar sin sistema, dos, tres horas, por lo menos que yo recuerde, ¿verdad? Entonces, realmente sí, he visto, por lo menos lo que a mí me ha pasado han tenido buena capacidad resolutiva. Perfecto, pues, le agradezco mucho el comentario y más me alegra todavía cuando usted hace referencia al SIS, porque no deja de ser mi hijito. Entonces, yo sé que las tecnologías que se han utilizado en el SIS son bastante robustas, ¿sí? aparte de que para el Ministerio de Salud definitivamente son muy convenientes porque son software libre y tienen la robustez se puede ver por dos caminos desde el punto de vista tecnológico. Por un lado, permiten estar siempre actualizado y por tanto ser poco vulnerables, aunque ahora vamos a profundizar más en esos términos. pero también tienen la capacidad de poder restablecer su funcionamiento con bastante celeridad cuando son problemas inherentes a las propias tecnologías, ¿sí? En ese sentido, el SIS hasta ahora, aunque por ahí también me han contado que, en fin, que nos últimamente están flackeando en algunas cosillas ahí desde el punto de vista de la seguridad de los sistemas, esperemos que no sea cierto que se recupere prontamente el nivel de intensidad sobre ese tipo de situaciones, pero yo sé que sí que tienen esa capacidad. Ahora, el problema en este caso no es tanto de que las tecnologías propiamente dichas sean robustas, sino cuando de repente llega alguien secuestra por ejemplo toda la base de datos. Cuando alguien secuestra la base de datos deja de estar accesible completamente. No importa que tú tengas el software X, el software Y, no importa eso. En ese momento te has dejado de tener acceso a la información. ¿Ya? El SIS tiene una ventaja y es que está distribuido. así se diseñó a propósito y eso lo hace también bastante robusto en el sentido de que los datos están dispersos. Entonces, que te craqueen todos los servidores que hay uno en cada establecimiento y que además te craqueen el servidor que tiene la información a nivel central y que te craqueen los servidores que tienen los respaldos. Estamos hablando de que sería algo bien fumado, ¿verdad? Bien armado ese ataque y en ese sentido el SIS se defiende muy bien por esa distribución. Complicó mucho su desarrollo el haber pensado que eso fue así, pero tiene esa característica. Así que me alegro mucho que usted haya tenido esa experiencia de que ciertamente no es infalible, falla, como todos los sistemas, pero no se tarda mucho tiempo en restablecerse. Gracias. ¿Había otra alemanita levantada por ahí? Yo tengo una duda. Adelante, María Bantania. En estos casos cuando hay un robo de esta información definitivamente se da una discontinuidad del servicio o en algunos casos pueden hacer estos robos, esos secuestros y ni enterados nosotros. Depende, depende. Vean, es que se dan las dos cosas. ¿Ok? Cuando se trata de hacer un ransomware, que lo vamos a ver ahora en un momentito, se trata de un secuestro y en ese caso sí, hay una imposibilidad de acceso a la información. Un secuestro para lograr hacer un secuestro, claro, en el caso cuando estamos hablando de algo físico, pues te lo llevas a otro lugar. Pero como esto no es físico, lo que tú haces es impedir el acceso a los datos. ¿Y cómo puedes impedir el acceso a los datos? Si los datos están en el servidor que yo tengo aquí, ¿Ok? Encriptando todo el disco duro, ¿Ok? Todos los datos quedan encriptados, nadie más que los secuestradores tienen esa contraseña para desencriptar los datos y no hay manera de desencriptarse en la contraseña, no hay manera computacionalmente viable, ¿Ok? Porque en craquear la contraseña de encriptación tardaríamos 20 años, ¿Ok? Entonces, ese es el ataque típico, impedir el acceso a los datos bajo pago, ¿Ok? Es uno. El otro que puede pasar inadvertido para los, en este caso personal de salud usuario de los sistemas, es el que se hace mediante chantaje para que se pague para evitar la divulgación no consentida, ¿Ok? Que es el primer punto. Cualquiera de los dos es malísimo, definitivamente es mucho más dañino el segundo, el primero, el del ransomware, ¿Verdad? Donde te te bloquean el sistema por completo. ¿Ya? El otro tiene impacto, obviamente, hay que manejarlo sobre todo de cara al público, pero lo que tiene muchísimo más, el que duele más es el ataque del secuestro, ¿Verdad? Había otra manilla por ahí levantada. Sí, yo, Ingen. ¿Quién es yo? Karina. Adelante, Karina. Fíjese que, bueno, me dio curiosidad por lo que estaba mencionando, cuando hay ese tipo de cosas como secuestros y todo ese tipo de acciones en los sistemas informáticos, ¿hay algún grupo o alguien que se llama, o sea, antes de que ellos, si en X momentos ocurre un secuestro y no han llamado todavía para pedir la recompensa o pedir el dinero, ¿hay algún grupo que se encarga de eso o simplemente a la policía o a quién se reportaría o a quién? ¿Quién sería el referente para poder pedir apoyo, pedir ayuda? Pues, definitivamente es un delito, o sea, es como como si hubiera habido un secuestro de una persona. ¿A quién llamo yo si secuestraron a mi hermana? Híjole, a la policía en primer lugar, a la fiscalía en segundo, a poner una denuncia. Exactamente igual. En este caso, hay que decir que desde el punto de vista legal, El Salvador ha hecho un esfuerzo importante para que la legislación y la vimos la primera semana, la ley especial de delitos informáticos, y con exos, contemple penas gravísimas, ¿verdad? A quienes se atrevan a hacer esto. Ahora, el problema de la legislación en El Salvador es que aplica al ámbito jurídico salvadoreño, pero los secuestradores no están en El Salvador. Jamás. Además, ¿qué salvadoreño o qué salvadoreña tendría el mal corazón para hacer algo así a sus propios compatriotas? No, jamás. Eso no sucede. Hay que ser malvado, verdaderamente malvado para hacer algo así a una institución como el Ministerio de Salud o al Seguro Social. Imagínense. Eso no sucede. Pero hay gente muy asquerosa en el mundo que se dedican a hacer esto y que su vida profesional es esto. Piensan que no importa porque como no tocan a quién están haciendo daño pues para ellos son solo datos. Entonces, a eso se dedican y no están ahí. Entonces, ¿de qué sirve que vayas tú a la fiscalía? ¿A quién vas a denunciar? ¿A Periquito que está en Corea del Norte? ¿O en China? ¿O en Rusia? ¿O en Kazajastán? No sirve de nada. A lo mejor logras con suerte que la identificar de alguna manera o que la fiscalía se ponga en contacto o la policía se ponga en contacto con sus pares a nivel internacional y aten cabos y logren identificar de dónde provino el ataque. ¿Sí? Porque al final de cuentas todo ese tipo de ataques no son mágicos. Se producen porque alguien logra entrar adentro de los sistemas y esas entradas generalmente quedan registradas. Por supuesto que la gente hace todo lo necesario para evitar que los ubiquen a nivel de dirección de red porque entonces puedes saber de qué lugar del mundo proceden y para eso hay una cosa que se llaman VPNs. Entonces tú puedes simular que tu conexión viene de un servidor de otro lado y nadie sabe de dónde vienes tú. Eso se inventó con el propósito de obstaculizar la persecución a las personas por lo que veían. Sobre todo contra gobiernos dictatoriales, autoritaristas que lo que pretenden es identificar a su oposición. Pero ese tipo de mecanismos también es usado por los delincuentes y entonces muy difícilmente vas a encontrar de dónde viene. Pero supongamos que lo logras pues a lo sumo lo que van a intentar hacer es una difusión roja a veces se llama y entonces una orden de captura a nivel internacional y al rato resulta que se captura el tipo pero que yo sepa hasta la fecha con el ransomware del seguro que yo no sé si al final qué pasó yo seguro que alguien el seguro le puso la denuncia porque obviamente las denuncias hay que ponerlas pero dónde están los delincuentes condenados al respecto no están. Entonces la verdad es que en mi opinión estamos muy sí podemos tener la legislación en El Salvador pero estamos muy vulnerables ¿verdad? No tenemos mucha o sea desde el punto de vista de cuidado porque si haces esto que está mal te van a meter en la cárcel en realidad eso no es mayor obstáculo o no les da mucho miedo vamos no significa ningún tipo de medida disuasoria para que los malos de verdad se atrevan a atacar nuestros sistemas por ahí levantaron otra mano mientras estábamos conversando de esto no sé quién fue Fui yo ¿Qué tal? ¿Quién fue? Feliz año Mauricio Juárez le saluda Hola Mauricio Yo le tengo dos preguntas como bien dicho dos comentarios Adelante Suponiendo que estamos en la oficina o en primer nivel segundo o tercer nivel de atención y de repente nos aparece una pantallita como usted dice ¿verdad? Hola te estoy viendo o cualquier cosa ¿verdad? que nos están bajo un ciberataque cuál sería el procedimiento que nosotros como usuarios deberíamos de llevar o tendríamos que comunicarnos directamente al informático del Sibase o el de la DTIC si estamos en nivel central para informar este tipo de situación uno ¿verdad? y sobre ese mismo comentario ¿qué otras herramientas nos pueden funcionar aparte de las que ustedes mencionan ¿verdad? los antivirus los firewalls y todos esos sistemas como los MDR los PKI que existen para proteger ¿verdad? ese sería mi comentario yo veo la diapositiva al final ok ¿qué es lo que hay que hacer? lo primero que hay que hacer cuando uno ve algo raro sinceramente desconectar de internet y apagar la computadora directo lo primero porque si vos te das cuenta de que hay alguien en tu computadora lo primero que puedes temer o que deberías temer es que te va a encriptar todo ok y eso es cuestión de tiempo porque en todo lo que se encripta todo el disco duro claro los datos de salud no están en tu computadora realmente ¿verdad? están en un servidor pero supongamos que tú estás viendo que eso está pasando en tu compu y tú estás viendo algo raro que está pasando en tu computadora desconectar y apagar porque si haces eso detenes la infección diga llamemos la infección ok si estamos hablando de un sistema de información que estaba al que tú accedes a través de una página web definitivamente ese sistema está en la nube entre comillas ¿verdad? está en internet o intranet institucional indudablemente ahí apagar la computadora no tiene ningún efecto porque tú solamente tienes una pantalla que muestra datos pero los datos no están ahí simplemente han viajado entonces tú tienes que ponerte en contacto de inmediato de inmediato con el informático o el sistema principal y decir algo está pasando los datos han dejado de entrar o están recuperándose de una manera extraña o algo así y ellos lo que tendrían que hacer de inmediato también es desconectar la entrada de internet aislar el sistema ok y con respecto a las medidas bueno a lo largo de la clase pues vamos a ir comentando algunas tú has mencionado algunas que yo he puesto ahí más o menos al final que tienen que ver con herramientas existentes para poderte defender pero definitivamente la principal principal es la cultura porque los principales ataques en realidad no vienen tanto por la existencia o no de ese tipo de herramientas sofisticadas sino más bien por la capacidad que eventualmente o la comprensión y la 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 fidelidad que pueda tener la gente a la hora de seguir con las políticas de seguridad que se han definido eso es lo principal que tú sepas que si hay una política de seguridad como tienes que cambiar la contraseña cada seis meses tienes que cambiar con la contraseña de seguridad cada seis meses aunque te dé pereza tienes que poner una contraseña que no se dé igual a las últimas doce ¿cómo voy a hacer? si yo siempre pongo la misma contraseña ese tipo de cosas ¿verdad? que no le dan un montón de pereza pues fundamentalmente hay que seguir ese tipo de mecanismos que la contraseña tiene que ser más larga de ocho caracteres y tiene que tener mayúsculas y símbolos y no sé qué todo eso son políticas de seguridad de acceso fundamentales para proteger ok no abrir enlaces en los correos que me mandan aunque parezcan super fidedignos tener bien conceptualizado que por ahí suelen entrar por los ataques de phishing que hay ¿verdad? ese tipo de cosas son las principales por ahí creo que levantaron otra manilla por ahí ¿dónde estamos? ya son un montón de preguntas ingeniero sí ya vi que estaban animados es que no primero pues como menciona nada más que siento que a relación de las leyes que hay con lo de craquear este siento que son muy poquitos años o sea el máximo de años en todas las leyes solo menciona ocho años sí son ocho porque tan poquito o sea siento que es una información demasiada grande como para darle poca importancia a tan pocos años o sea yo cadena perpetua le hubiera dado si es posible porque o sea es mucha información y mucha gente la que está corriendo riesgo eso es como un comentario y la otra era de que con respecto a eso de abrir enlaces y todo ese tipo de cosas veo o he visto que mucha gente como que laquea sus cámaras como que bloquea o pone cosas en sus cámaras eso sí se puede decir realmente o es solamente por prevención y películas que han visto no sé qué decirles si están bueno desde luego voy a responder por el orden ¿verdad? primera pregunta son muy poquitos años en realidad los delincuentes como les digo no es ningún tipo de medida disusoria porque en realidad ellos no van a sufrir la cárcel en ningún caso para nada quizás sería mucho más relevante que la que la condena eventualmente tenga una no sea una sanción de cárcel sino que sea una sanción económica y que obviamente todos sus bienes puedan ser inmediatamente o sea que se haga una valorización del daño que causaron y que les sea pues enajenado ¿verdad? los bienes equivalentes para hacer afrontar ese daño o sea y yo que yo sepa en la ley de deberes y delitos no he visto o no estoy seguro la verdad que yo no soy abogado que que se haga o se penalice de alguna manera diferente a los años de cárcel que en muchas ocasiones pues se reduce la condena o los años que al final te dejan son conmutables si es tu primera vez que eres condenado y al final de los ocho años que te ponen ahí de pena pues acabas cumpliendo dos en la cárcel y sales y ¿qué? en Bitcoin te metieron cuatro millones de dólares te vale chonga y lo sigues teniendo entonces ahí es donde la cosa podría ser un poquito más interesante ¿verdad? ¿así? pues espérate porque cuando salgas de la cárcel toda esta deuda la vas a tener que pagar papá ya eso yo creo que podría ser una medida un poquito más efectiva contra los ataques siempre y cuando se originaran en territorio salvadoreño en primer lugar y con respecto al tema de ay pero me preocupa mucho mi privacidad entonces por eso voy a tapar este ojito que tienen todas las computadoras hoy en día y los teléfonos mire este tipo de dispositivos de videocámaras que tienen todas las computadoras y teléfonos hoy en día pueden ser activados sin que usted lo sepa todos y tú dices no pero tiene una lucecita que se prende cuando está activa esa lucecita se puede apagar y la cámara está grabando eso no es nada entonces si a ti te preocupa mucho que eventualmente pueda alguien estarte grabando hay que usar eso ahora ahora tienes que obsesionarte por el tema de que alguien esté ahí y tal no no también depende mucho de que hagas pero vamos si es importante saber que todos los dispositivos todos micrófonos camara camaritas etcétera son eventualmente activables por software que puede no ser el lícito o el normal que uno puede tener se te infectan la computadora yo me acuerdo por ejemplo una anécdota de abuelo cebolleta pero al principio de las redes sociales antes de que se tuvieran este tipo de difusión había una red que se llamaba ICQ ICQ ok era como un chat y ahí entraba chinche telepate entonces yo me acuerdo que estaba en Brasil con unos cheros y y se pusieron ahí a platicar con con alguien verdad y empezaron a molestarse enojarse entre ellos y uno de estos particularmente un amigo mío yo nunca lo había visto hacer tenía ahí un virus un programita entonces el tipo como le estaba molestando le dijo ¿quieres ver algo algo feo? así eres tú no sé qué y le mandó un archivo como si fuera una imagen le puso extension.jpg pero en realidad era un ejecutable así es como entran muchos de los virus y entonces el tipo estúpido que estaba al otro lado recibió creyó que era una imagen lo ejecutó él se instaló un software sin querer y con ese software este amiguete mío tuvo acceso a la computadora y podía hacer con la computadora lo que le daba la gana le abría la bandeja del CD se la metía le apagaba el monitor se lo encendía remotamente si hubiera no eran tiempos de camaritas tener una webcam en aquel momento estoy hablando del año 95 96 si o sea tener una computadora con eso internet era solo gente pudiente este chero mío si tenía bastante plata pero logró entrar a la computadora y le hizo eso le hizo bestialidades si hubiera tenido camarita se la habría activado por supuesto o sea que eso es perfectamente fácil de hacer y bueno como les digo si tienen algo que les preocupe en ese sentido de la privacidad pónganle el dedito pónganle un sticker lo que quieran para que eso sea de hecho últimamente he visto que muchos laptops por ejemplo ya tienen ahí como una pestañita y como para correrlo entonces como que y eso es físico y es imposible de impedir porque es algo de plástico que se puede correr para tapar la cámara a mi me parece lo mejor el micrófono es más difícil el micrófono no tienes como taparlo y también es importante lo que entra como audio bueno voy a seguir porque si no aquí nos quedamos platicando y no se lo han terminado la clase ok habíamos hablado de la discontinuidad de servicio veamos otra cosa otra parte muy importante en mi opinión sobre todo en los casos donde ya el sistema de información a nivel de expediente clínico electrónico fundamentalmente se utiliza para dar la atención en salud es que de repente te llega el paciente eso pasa también incluso cosas más no tan impactantes como un ransomware por ejemplo cuando se hacen depuraciones porque los expedientes físicos no pueden crecer infinitamente entonces resulta que van en los establecimientos y por la ley de acceso a información pública y eso y la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico se decidió que tenía que depurarse los expedientes o custodiarlo no se cuantos y de repente el expediente se queda solo con la hoja de identificación del paciente y ahora ¿cómo sabemos qué le pasa al paciente? un crónico por ejemplo eso me ha pasado a mi familia que de repente llegaba al establecimiento y le decían ¿y usted qué tiene? ¿cómo que qué tengo? y yo aquí vengo todos los cada tres meses por medicamento por su hipertensa ah bueno entonces señor ¿cómo va a creer que eso puede pasar? sí bueno pues en este caso igual de repente llega el paciente y tú necesitas el historial y no tienes acceso así que te toca empezar a hacer pruebas a confiar en lo que el cliente o el paciente te dice que tiene hasta qué punto eso es fiable como para poderle dar o algún tipo de medicación te la jugas te la jugas literalmente te la jugas porque estás confiando un montón en lo que el paciente te puede decir y si te equivocas y si de repente por recetarle lo que no debes le pasa algo la yuca entonces eso realmente es bien importante ¿verdad? desde el punto de vista de el impedimento que se puede tener al expediente clínico otra parte que a mí de hecho es la que me preocupaba mucho cuando estaba al frente de la dirección de tecnologías es que teníamos sistemas y se siguen teniendo sistemas muy viejos y muy importantes que tienen información por supuesto hay respaldos de los sistemas no estamos diciendo que sea solo todos los datos estén en un solo sitio y ya hay solo más todo eso está respaldadísimo pero imagínate que todo se va todo el SIMOU todo el BGP ¿y cómo va a ser vigilancia de la salud para ver cómo vamos para poder tomar alguna decisión razonable ¿verdad? sobre el tema de la vigilancia toda la información mejor o peor ¿verdad? porque sobre la digamos la corrección o la completitud que puede tener esos datos que tenemos a lo mejor hay mucho que discutir pero bueno son los datos con los que se toman decisiones todos los días a todos los niveles y de repente te vuelan todo ese tipo de herramientas de vigilancia sería una catástrofe ¿sí? tanto más que el sistema de expediente clínico electrónico entonces también es otro impacto que hay que tener en cuenta en El Salvador por el momento no hay una regulación en particular donde se establezcan sanciones o multas a los establecimientos públicos o privados por haber descuidado sus datos o su funcionalidad y eso tenga una afectación al público pero en otros países sí en otros países sí en los ministerios de salud o los de tecnologías establecen ciertas políticas sobre seguridad sobre ciberseguridad que deben acatarse y si no las cumplís tú sal no solamente o sea encima de perro apaleado ¿verdad? o sea te roban los datos tienes un problema te acaban te acaban de 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 todo el sistema y encima te multan por descuida así que ese es otro de los riesgos ¿verdad? que puedes tener y por último no menos importante la institución se ve bien dañada ¿sí? depende mucho de la comprensión o de la importancia que puede tener la información personal la privacidad en el acceso a la información personal que la ciudadanía le provea ¿verdad? todavía en El Salvador quizá el 80% de la gente no no está como muy empoderada voy a decirlo de esa manera diplomática ¿verdad? respecto a lo importante que es su propia información digamos que hay cosas más importantes de las que preocuparse básicamente que que en el tema de ay que me van a divulgar en 4chan todos mis datos y si tengo tal cosa me vale no importa más importante otro tipo de necesidades que tengo día tras día pero en otros países es súper importante ¿ok? entonces claro en ese sentido depende mucho o vamos a poner un ejemplo más claro no es lo mismo el nivel de protesta que pueden hacer los usuarios y usuarias de los servicios del Instituto Salvador en el Seguro Social a al nivel de importancia de relevancia que le dan a sus datos los usuarios y usuarias de los servicios del Ministerio de Salud son poblaciones bien diferentes ¿sí? normalmente la gente que va al Seguro Social pues es gente que cotiza que tiene cierto nivel profesional laboral que conoce más sus derechos que le dan cierta importancia a ese tipo de cosas y muchas de las innovaciones en el acceso a información de hecho han venido más de la mano del Seguro Social por las denuncias que se han recibido en esta institución que las que se pudieron tener en el Ministerio de Salud porque la gente que se atiende en el Ministerio de Salud en general pues es gente más sencilla más humilde ¿sí? tiene menos nivel académico educativo y por tanto pues esa relevancia que tiene con respecto a sus datos personales pues es menor ¿ok? entonces para el Seguro por ejemplo definitivamente si yo fuera un cracker la institución hacia la que me concentraría no sería el Ministerio de Salud iría hacia el Seguro Social porque donde va a doler es el Seguro Social ¿sí? donde va a haber una explosión más fuerte ¿verdad? en el Ministerio la gente es muy tranquila muy tolerante incluso ante fallos flagrantes que puede tener el sistema en general no solo el sistema informático pero en fin esa es la realidad de El Salvador ok esos son los impactos ahora sí vamos a hablar de los conceptos ¿ok? ingeniero perdón adelante adelante con el último comentario que acaba de hacer yo trabajo en la unidad por el derecho a la salud y estamos viendo un incremento de verdad de la demanda de los pacientes solicitando o más bien dicho quejándose de que los sistemas del Ministerio de Salud en el nivel local les está fallando que no les están otorgando sus citas a tiempo o que no les están generando las recetas etcétera ¿verdad? y conoce muy bien sus derechos y no es gente joven estamos hablando de gente de 50 60 años que llegan con esas quejas y que dicen bueno y no que todo está digitalizado bueno y no que mi referencia ya tendría que estar en tal parte o mi receta ya debería estar en tal otra o sea están bien empoderados que llegan y ponen su queja y nosotros pues tratamos de resolverles en el menor tiempo posible pero sí se están dando y esta situación y no es que el sistema esté mal o sea el SIS no esté funcionando bien sino que suceden varias cosas varios factores uno que no se le explica a la población cómo es que funciona el sistema dos la población en general cree lo que ven en televisión ¿verdad? de que el sistema en sí en general las computadoras son milagrosas y que uno solo le aprieta el dedo y que prácticamente le va a escanear todo o cualquier cosa me explico fantasías exacto fantasías ¿verdad? y no es eso pero como eso es lo que ve la población por medio de la televisión de las películas y todo eso pues chicas creen que uno le va a dar la armadura de Iron Man ¿verdad? en la consulta y no es así pues ¿verdad? entonces pero se empoderan tanto que ellos esperarían que nomás salgan de la consulta y si bien es cierto yo ya no le doy digamos recetas ellos llegan a farmacia y encuentran ahí sus las recetas virtuales las despachan y todo pero ellos quisieran más y de ahí es donde sale la queja no sé pero lo que quería llegar era esto que la población ya está más empoderada y ya presenta más quejas algunas están bien pero la mayoría no ¿verdad? eso sí lo quiero aclarar claro bueno yo sinceramente aunque me solidarizo con ese trabajo tan denodado que les toca hacer en la unidad por el derecho a la salud no dejo de ponerme un poco del lado de la población y es muy bueno o sea es bueno yo creo que igual aunque a uno le toca estar al otro lado y enfrentando así la digamos la amargura de la gente y en muchas ocasiones como bien mencionas que esas quejas no son realistas pues o incluso que son muchas veces hasta despiadadas ¿no? incomprensivas pero que la gente empiece a tomar a tomarse en serio que este tipo de herramientas son fundamentales para recibir para recibir ese servicio y por tanto tienen que estar al nivel que uno se merece pues me parece lo mejor el problema aquí muchas veces es que choca la expectativa que tiene la población no solamente del sistema informático sino de todo el servicio de salud al que tiene derecho porque es un derecho y la capacidad que tiene el gobierno en este caso de poderle proveer esa calidad de servicio porque si obviamente los funcionarios y funcionarias públicos que yo lo fui tienen en general toda la intención de dar lo mejor posible tanto de su propio trabajo como de colectivamente de ofrecer el servicio que la gente necesita y merece pero pero las limitaciones son más que evidentes ¿sí? y si ok tenemos el sí si comparado esto hace 15 años que no había nada pues ahora estamos bastante bien entonces pues chica podía reconocerse que hace 10 años usted pasaba haciendo cola para que le dieran cita 3 horas eso lo vi yo con mis propios ojitos ¿sí? y y que uno le da las recetas obviamente pues era otra cola o sea había 3 colas cola para entrar cola para la cita cola bueno cola para entrar cola para que te atiendan cola para la cita subsecuente cola para el examen de laboratorio cola para la receta y ahora de repente que está todo informatizado y que eso se hace y que es prácticamente como ok yo de la consulta me voy directamente a la farmacia y ahí ya directamente me atienden ah pues de repente ahí un día no funciona algo bien y ya está todo el desmadre como que uno dice puchica vea que injustos pero bueno o sea valorando esa situación no deja de ser muy importante ¿verdad? que que bueno en su justa medida pues exista esas reclamaciones y me alegra de verdad profundamente que la población esté en ese sentido homogenizándose ¿verdad? en ese nivel de reclamación porque cuando yo estaba que fue hace ya varios años eso no pasa definitivamente en el ministerio de alguna manera todavía teníamos cierta cancha cierto margen de maniobra y en el seguro ya no lo tenían en el seguro el día que fallaba las citas por ejemplo que se caía el sistema o o las o las recetas ni te quiero ni contar y eso ya pues ahora mismo pues ya está prácticamente equilibrado ¿verdad? ok sigo adelante comentemos hablamos vulnerabilidad amenaza y riesgo ¿qué son? porque es importante que vayamos al concepto y que desgranemos un poquito en cómo se aplica ¿de acuerdo? pero no solo se trata de hacer teoría una vulnerabilidad es algo que es inherente al objeto ok en este caso son aspectos que tiene el sistema el sistema y muchas veces no estamos hablando solo del software o del hardware ok son cosas que ya están ahí que eventualmente podemos intentar eliminar pero están ahí y pueden ser pueden ser explotadas pueden ser atacadas y al ser atacadas pueden producirse un daño todo esto son diferentes puede 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 ok porque puede que no en este caso estamos hablando de hipótesis ok la vulnerabilidad no es una hipótesis la vulnerabilidad está pero hipotéticamente podría ser aprovechada para producir un daño ok como les digo no siempre esto tiene que ver con el software y el hardware de hecho la mayor parte de problemas provienen del exterior y son introducidos por gente del interior si las personas que trabajan con los sistemas que necesariamente tienen que estar a los mandos de una computadora porque si no cómo vas a trabajar con el sistema pues abres tu correo tiene un enlace que te parece que es el normal le haces click te pide que sale la pantalla que parece la normal porque la gente no hace no hace las pantallas de ingreso que se vean mal se vean igual lo único que a lo mejor tienes que fijarte muy bien que la dirección ya no es fulanita sino que es otra con una letrita diferente no sé qué pero tú ahí vas incautamente no tampoco te tienes que fijar tienes una cola de pacientes sin inmudo pum le das click y placa acabas de meter tu usuario y tu contraseña en un sitio que no es y luego pasas a dar consulta verdad porque el sistema no es tan tonto de que no 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 hace eso se llama man in the middle tú le metes la contraseña en una pantalla que parece la del sistema y luego acabas entrando en el sistema porque ese sistemita pantallita ha hecho el puentecito y te ha metido pero la persona que te programó esa pantalla similar ya se quedó con tu usuario tu usuario y tu contraseña ¿ves? ¿quién es el culpable? ¿el software el hardware? no fue una persona que sin tener el conocimiento el entrenamiento adecuado abrió un enlace que no era abrió a través de ese enlace una página que no era y cedió su credencial y le suplantaron la identidad por ejemplo ¿ok? entonces vulnerabilidades pues que no estemos suficientemente bien protegidos contra los ataques externos e internos ¿ok? hemos hablado o se habla más de los ataques externos como este que también les acabo de referir pero internamente también también hay riesgos ¿ok? aunque el riesgo es algo que vamos a hablar más adelante pero internamente también puede haber personas que tengan cierta animadversión ¿ok? por maltratos laborales enfrentamientos de todo tipo con jefaturas con jefaturas contra subordinados etcétera y una manera de la que se tiene para vengarse y que yo he visto en algunos otros sitios es este ¿sí? exponiendo determinada información a determinadas personas para producir o para facilitar el ataque ¿ok? entonces esa falta de protección puede estar ahí como vulnerabilidad otra cosa que pasa mucho es que las herramientas se van quedando suletas inevitablemente y hay algunas que bueno como antes estábamos hablando del SIS ¿verdad? que tardaba poco tiempo en recuperarse cuando había un fallo y todo sí, claro de hecho parte de esa capacidad se da porque como es software libre y gratuito de infraestructura pues tú estás actualizado permanentemente no te preocupas ¿cada cuánto hay que actualizar el servidor? cada día cada día ¿y pasa algo cuando actualizo? eso no eso está fríamente calculado literalmente entonces tenemos problemas de seguridad por ese tipo de ataques que pueden aprovechar que una herramienta por ejemplo un gestor de base de datos un servidor web se quedó desactualizado no 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 porque tú tienes actualizaciones cotidianas y cada vez que se descubre un agujero un problema de seguridad es transparente software libre ¿verdad? software privativo es otro pisto y se difunde el problema rápidamente se construye la solución al problema y se divulga el parche así se llama y una nueva versión de los paquetes y se actualiza chao pescado fácil y gratis entonces en ese sentido todo bien con software privativo las cosas son diferentes porque muchas veces esas actualizaciones ya te dicen no pero es que mire por ejemplo las actualizaciones de sistema operativo no es que tal cosa ya no tiene soporte así deciden de repente no ya no tiene soporte y bueno bueno pues está bien no tiene soporte voy a actualizar el sistema operativo no dice que no porque su computadora ya quedó muy vieja así dice Windows tiene que comprar una compu nueva y esta pues ni modo así la va a tener que dejar con esta versión del sistema operativo ya no va a haber más actualizaciones claro dices tú bueno pero suave eso no me lo dicen a los 5 años no no normalmente herramientas como un sistema operativo tienen un soporte a bastante largo plazo 10-15 años ok pero los hay equipos que les aseguro que siguen ahí rocking verdad más de 15 años y están ahí haciendo su trabajo cuando se cuidan bien por supuesto pero si no se actualizan los sistemas si uno pasa olímpicamente de actualizar todas las herramientas que se utilizan en un sistema les digo es caldo de cultivo para que antes o después tenga un problema de seguridad no solamente no solamente la infraestructura desactualizada puede ser causa de un problema de ciberseguridad también la programación cuando hay problemas de programación en las herramientas igual puede haber inconvenientes en el sistema propiamente dicho no importa si se ha hecho en casa no importa si se ha comprado no hay aplicación que no tenga antes o después un fallito verdad así que eso también es una vulnerabilidad y está ahí permanentemente otro punto que cada vez es menos probable es que no haya políticas de seguridad es que nadie le importa eso ok yo les he hecho algunos comentarios hace un momento verdad de atípicas políticas de seguridad desde el punto de vista de la generación o de la actualización de las contraseñas por ejemplo los bancos tienen herramientas una por ejemplo se llama CyberArk donde todas las contraseñas en realidad la gente no tiene la contraseña propiamente dicha sino que tiene una llave para poder utilizar una contraseña o sea como un doble salto para poder entrar en un sistema es una forma de que no es que sea más o menos segura pero por lo menos evitas que se divulgue una contraseña propiamente del sistema y eso puede tener un impacto mayor verdad entonces como mínimo como mínimo tiene que haber alguna política si no la hay eso es una vulnerabilidad ok tanto para usar los sistemas como para administrarlos y la cuarta vulnerabilidad en mi opinión más importante es que si tú no tienes pensado previamente cómo vas a recuperarte después de una catástrofe no importa si es por un ataque de ciberseguridad o si es por un fallo técnico entonces está mal tienes una vulnerabilidad grave ok necesitas obligatoriamente tener mecanismos predefinidos técnicos para poder recuperar tanto los datos caso de que se pierdan como la función del sistema ok cualquiera de las dos cosas es es relevante no vale solamente decir ah bueno yo tengo un backup de los datos no 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 si pues muy bien tú tienes un backup de los datos y que haces con los datos si no tienes el sistema andando te los comes con papas porque lo que importa es que el sistema funcione ok los datos son como tales son importantes a largo plazo para hacer auditoría para cualquier cosa investigación pero normalmente lo que nosotros estamos hablando es que los sistemas se utilizan para dar servicio ok entonces la funcionalidad es prácticamente tan importante como tener los datos bien preservados de acuerdo entonces hay que tener ese tipo de estrategias si no se tienen vulnerabilidad muy bien ahora hablemos de amenazas ¿qué amenazas hay? hemos hablado ya de la clase de varias de ellas las amenazas son elementos que pueden afectarnos no necesariamente nos van a afectar sí o sí pero si tú tienes vulnerabilidades y de repente se presenta una amenaza vas a tener un problema ok normalmente aquí aquí les pongo un par de ejemplitos viene generalmente de fuera ok pero también consideremos como amenazas cosas que pasan ok no son aplicables a la ciberseguridad como por ejemplo un incendio salvo que sea provocado en un data center ok pero a veces sucede que hay robo físico literal de alguien que llega y se lleva un servidor entonces tú pero quién va a querer llevar un servidor pues sí y si no se lleva un servidor se lleva una una compu yo me acuerdo y no sé a lo mejor han tenido alguna experiencia ahí pero una de las cosas que nos decían y que solo sucedió una tan sola vez ok cuando implementamos la ficha familiar con las tablets que iba a ser un gran desastre porque la gente se las iba a webear así lo voy a decir folclóricamente porque ese es el término que se usaba al respecto esas tablets porque estamos hablando del año 2014 o 2015 verdad y puchica una tablet en aquel momento no era así como me la compro en Prismar mañana no 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 era un objeto valioso ok y decían eso que no que eso iba a ser un gran desastre porque número uno se las iban a robar número dos iba a significar un problema de seguridad para el propio personal de salud porque en el momento en que los bichos tuvieran conocimiento de que bueno los bichos y cualquier otro ladroncillo de que de que los promotores las promotoras llevaban los propios ecos llevaban tablets se las iban a trasquilar por ahí solo pasó una vez afortunadamente y no sé y en unos términos bastante truculentos ah es que se la me la dejé en el carro me abrieron en el carro que no sé qué no sé cuántos ok en campo nunca pasó nunca pasó por lo menos mientras yo estuve al frente pero si te la roban eso es un robo físico y qué pasa con la funcionalidad del acceso a la ficha familiar para ese equipo comunitario ah puchica bueno menos mal tenemos algunas otras tablets por ahí de respaldo verdad pero durante unos días hasta que se le se le daba un reemplazo ese equipo pues vio afectado su labor entonces la amenaza ahí estaba sí el robo ok veamos algunas la primera amenaza en mi opinión la más grave la como decirles la más impactante incluso la negligencia la negligencia humana ok normalmente las políticas de seguridad es a día de hoy verdad estamos hablando ya del año 2024 todo el mundo tiene definidas políticas de seguridad es lo básico lo mínimo te las pide cualquier auditor ya sea público o privado necesitas tener políticas pero el problema es cumplirlas definirlas es relativamente fácil te tiras una semana unos días haciendo ese trabajo teórico verdad que tú te pones a hacer fumar de la buena y pum haces un documento precioso tiene que cumplir todos los usuarios tal y tal y tal y tal y tal y ahora lo van a cumplir muchas veces de hecho voy a ponerme aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo muchas veces el problema principal de las políticas de seguridad es que son demasiado zocadas y se pasan mucho de rosca y como son tan pesadas tan difíciles de cumplir tan aburridas de cumplir no se cumplen por completo le voy a poner un ejemplo que de repente el administrador del sistema que es un loco diga no me tienen que cambiar la contraseña cada mes y no puede parecerse a las últimas 40 contraseñas entonces tú dices pero tío pero qué te pasa estás loco quién va a cumplir con semejante brutalidad o sea estás obseso obviamente si te pasas de rosca yo he puesto un ejemplo muy exagerado pero hay políticas de seguridad por ejemplo en algunos bancos que te obligan a cambiar la contraseña prácticamente cada mes cada dos meses entonces pero bueno claro ni modo porque como te obligan te obligan pero en algunos casos no están la gente encuentra la manera de hacer trampas ¿verdad? por ejemplo de reciclar contraseñas y que las contraseñas sean muy muy parecidas unas con otras entonces agarrando una y es fácilmente deducible cuál va a ser la siguiente por ejemplo entonces por haberte puesto muy gallito ¿verdad? muy 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 zocado ahora de repente la gente te busca la vuelta incumple la política o no la incumple pero al final el objetivo que tú tenías si es que la gente pusiera contraseñas seguras por ejemplo se lo se lo volaron o sea ya no ya no sirvió entonces es muy importante permíteme hacer esa recomendación ¿verdad? ser un poquito tolerante y comprender o valorar hacer incluso alguna prueba de error con la gente para ver cuál es la máxima política de seguridad que se puede cumplir ¿ok? pasarse mucho no es muy bueno suele tener un efecto contrario al que uno espera ahí les pongo ¿verdad? la negligencia como les digo puede ser el principal problema ahora los que más suenan porque son más conocidos son todos los ataques que se dan por código malicioso lo que comúnmente se conoce como malware malware es cualquier cosa dañina ¿ok? cualquier software que uno no quiere que esté y que hace que los sistemas las computadoras no funcionen como se espera el más típico como les pongo en la diapositiva pues es el ransomware es decir el secuestro de la información casi siempre casi siempre el propósito es hacer el más daño posible para que la institución que recibe el ataque se vea obligada de la manera más rápida posible a pagar el secuestro el rescate ¿ok? entonces en este caso pues se encriptan los sistemas se encriptan las bases de datos los discos duros completamente y pues te piden dinero normalmente en criptomoneda para evitar su seguimiento hasta donde sea posible porque las criptomonedas aunque dices sí pero todas las transacciones son públicas sí pero tú la gente que hace esto le cae una wallet y esa la distribuyen en mil millones de wallets y luego reúnen el dinero por otro lado y llega un momento en el que nadie es capaz de dar seguimiento al movimiento de toda esa criptomoneda ¿verdad? y hay mercado negro entonces tú consigues ahí gente que te representa y que luego te da el dinero de otra manera en fin ese tipo de cosas realmente con criptomoneda se solucionan mucho más fácil para pedir rescate si no no lo harían por eso sobre todo porque además son gente que no está de ninguna manera con una cuenta de banco que es inmediatamente trazable ¿verdad? y por supuesto todas las transacciones de wallets retornables entonces no con criptomoneda la gente que se dedica a este tipo de cosas han encontrado la manera perfecta para poder cobrar este tipo de delitos pero en fin al final de cuentas ya sea porque te piden dinero para evitar publicar los datos o dinero para que tú recuperes la funcionalidad normalmente en el sector salud van a atacar todo lo que tenga que ver con expediente clínico electrónico fundamentalmente ok pero en otras instituciones pues también se atacan cosas desde el punto de vista financiero o de recursos humanos como les pongo ahí y por ejemplo hay muchas instituciones que reciben ataques y le roban por ejemplo planos de máquinas o sea lo que es propiedad intelectual ok todo lo que sea información necesaria para el negocio entonces también ahí en ese sentido se ven impulsados a pagar ok aunque no sé hasta qué nivel de efectividad suelen tener este tipo de ataques yo he visto en muchas instituciones sobre todo incluso en países desarrollados que dicen ah pues me encriptaste el disco duro ni modo no voy a hacer nada si me fastidiaste durante una semana o dos semanas pero prefiero eso pagar el rescate y alimentar a esta bestia verdad yo probablemente actuaría de esa manera yo no pagaría un rescate jamás pero eso ya depende mucho de la situación en el momento verdad ok el otro elemento que se escucha más verdad es el phishing o el robo de identidad para suplantarte les he puesto varios momentos en esta clase pues lo típico verdad que sobre todo recibes un correo un aviso un whatsapp por cualquier red social que te mandan ahí somos de tal banco somos del sistema la administración del sistema hemos visto que tu contraseña ha expirado renuevala aquí un montón de tonteras el otro día de hecho estaba viendo que que ahí ahora con inteligencia artificial están logrando simular esto es bien peligroso lo voy a contar ahorita a las personas la voz de las personas la imagen de las personas sobre todo gente conocida expuesta verdad y bueno pues de repente esas personas te te llaman gente que tú conoces te llama y te dice mira soy fulano he tenido un problema necesito que me que me ayudes con tal cosa y tú ves el teléfono ves escuchas a la persona como si fuera él no es es todo inventado entonces eso sobre todo en Europa en Estados Unidos hay que tener cuidado incluso a la hora de contestar el teléfono no solo con que tú digas sí hola ya con ese con con ese pedacito de audio que capturan son capaces casi de reproducir tu voz a por allá yo sinceramente me siento muy afligido por esto pero entonces ya no voy a poder ni contestar el teléfono me van me van a suplantar o sea agarran mi foto de Facebook donde hay a lo mejor dos tres fotos mías a saber de qué año y que son públicas porque a saber en qué año la publiqué no sé qué y de repente me agarran mi voz y o sea pueden armar un tema super feo super feo ok y de esa manera es fácil de suplantar a una persona y lograr que te dé su usuario su contraseña o de engañar a un tercero para que te dé su usuario su contraseña o para que te pague lo que sea la verdad es que ese tema se está poniendo candente ¿sí? ok otra amenaza la más complicada probablemente de detectar son las APTs ok amenazas presentantes avanzadas en este caso no es algo que está digamos dirigido a un lugar específico sino que hay toda una coordinación de gente dedicada para ir sacando pedacitos de información hasta que logren suficiente como para poder penetrar en un sistema ok casi siempre casi siempre como les pongo en el párrafo acaban utilizando ataques de lo que se conoce como ingeniería social fulanito que conoce a alguien que trabaja dentro de la institución y entonces de muchas maneras ¿verdad? muchas veces incluso se llega al tema sentimental pues acaban son sacando acaban que bueno lo hemos visto muchas veces ¿verdad? que de repente se graban no sé cuántos y acaban amenazando que si no tal cosa pues entonces vas a publicar tales videos o tales imágenes en cualquier red social y entonces para evitar eso pues entonces colaboras o sea te chantajean en fin todo un panorama horroroso y al final no es un ataque así específico sino que es algo coordinado con una red a nivel internacional para lograr entrar a la institución y a lo mejor era fulanito el más incauto ¿verdad? que llegó una chera y lo convence y no sé cuántos y después lo extorsiona eso pasa ¿ok? y aunque ya no está muy de moda denegación de servicio el ministerio de salud sufrió cuando se pusieron de moda estos ataques entre 2011 2013 varios ataques de denegación de servicio la página web fundamentalmente y era un rollo porque lo que hacían era un montón de gente sin querer o queriendo abriendo la página para no hacer nada ¿ok? simplemente era una paginita web que tú le decías ¿a qué página quieres atacar? a www.salud.gov.sb y entonces esa paginita empezaba a lanzar peticiones como de personas simulando ser personas para cargar la página web entonces si normalmente un servidor web con el ministerio de salud puede tener de manera simultánea doscientas con suerte trescientas personas a la vez consultando las páginas de repente llegaban cuarenta mil por cada una de esas personas el servidor necesita usar memoria usar disco duro usar CPU sobre todo memoria y CPU ¿qué pasa? pues no le da el ancho no alcanza y entonces se produce lo que se llama denegación de servicio llega alguien un ser humano que realmente quiere usar la página y se encuentra con que hay robots porque esos son robots intentando usar el sistema la página web y ya no hay espacio para las personas que lo quieren usar de verdad hay normalmente esa denegación de servicio se hace de manera distribuida porque ¿qué hacen los administradores de los sistemas? identifican de dónde vienen las peticiones entonces bloqueas al peticionario ¿verdad? sí pero si de repente son varios ¿cómo vas a bloquear? te tienes que poner uno por uno bloqueando llegamos a hacer algo así porque era gente simplemente molesta ¿verdad? que se ponía a hacer eso para pues en fin para intentar dañar ¿verdad? la reputación del ministerio o de los funcionarios que están al frente del ministerio entonces bueno nos poníamos ahí un par de gentes a identificar quiénes eran los que estaban intentando hacer eso y bueno pues logramos recuperar un poquito el estado a veces de hecho con los firewalls que tenía la institución pues hasta tuvimos que llegar a bloquear conexiones de otros países ¿sí? ¿quién va a querer ver la página del ministerio de salud? bueno sí alguien del exterior va a querer pues dejamos Estados Unidos y El Salvador y ya y si vienen de otro país bueno pues a lo mejor alguien se va a quejar y va a intentar acceder de otra manera ¿verdad? para lograr pero desde luego directamente es bien raro que alguien de de Afganistán quiera ver qué pasa en el ministerio de salud de El Salvador y de ahí de repente venían los ataques ¿ok? entonces hay maneras de defenderse de eso bueno eso es con respecto a las amenazas ahora hablemos del riesgo hemos hablado de las vulnerabilidades que es lo que los sistemas tienen propiamente dicho para poder ser atacados hemos hablado de las amenazas que son lo que es lo que existe ¿verdad? las posibilidades que tienen de atacarse ahora hablemos de qué es lo que sucede cuando las dos cosas se juntan si tenemos amenazas y tenemos vulnerabilidades los riesgos son qué es lo que puede pasar cuando se materializa ok yo tengo una vulnerabilidad y ahí llega alguien amenazante y utiliza esa vulnerabilidad y me provoca un daño entonces ahí qué riesgo tengo yo ¿ok? importante cualquiera que les diga que tiene un sistema perfecto miente perdón 0 ende 2 3